Mira allá aquello, mira aquello bebé, ese Ahorita habrá un fuerte aplauso a los muchachos, los dos sigo bien Vamos a todos, se nos salga fuerte, andá un poquito, buenísimo Ay, mi amor me hace que te vi, alma, piedra, corazón Dime si sabes en tu sentir, lo mismo que siento yo Quiero un corazón para mí, y que tú vayas por donde yo Hoy, para que mi alma sea más de ti, bésame con Fenecí Dame la luz que tiene tu mirar, y la luciera que entre mis ojos di Esa locura de vivir y amar, es más que amor Fenecí Es más que amor Fenecí Es más que amor Fenecí Gracias